cumplí un sueño hermano, cumplí un sueño hay muchas páginas de monedas y códigos pero hay solamente una combinación que te da toda la parte compra tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video, suerte seguramente este video salga un poco de lo que es mis videos de romper un poco las bolas reírnos y joder, pero de verdad créeme que te va a gustar siento la necesidad de tener que hacer este video, poder mostrarte la placa y además contarte un par de cositas que me motivan, me motivaron y me ayudaron mucho en Youtube tener esto, esto, haber recibido esto, es un sueño para mi, te juro que de verdad trabajé mucho para poder conseguir esto y ustedes son de verdad muy importantes y sin duda fueron una de las principales inyecciones que tuvo mi canal para poder haber recibido esta plaquita que ahora voy a abrir no voy a andar con mucha formalidad no voy a hacer mucho misterio voy a ir más al grano un video tipo vlog más informal donde te voy a poder mostrar que hay dentro si yo llegué hasta acá poniéndole huevos y ganas cualquiera puede llegar entonces lo que te voy a pedir es que si tenés ganas si de verdad tenés ganas de poder crecer en Youtube tener un canal y poder llegar a un objetivo de 100.000 suscriptores nada más te tenés que animar meterle huevo y pelear te envían esto así tiene una feltita acá con una hojita la hojita es muy linda te dicen que acabas de llegar a un lugar donde muy pocos creadores de Youtube llegan alcanzaste la sorprendente cantidad de 100.000 suscriptores realmente no tengo video si este texto es un texto para todos igual o es algo puntual para mi no tengo ni la más puta esta parte es la más linda no podemos esperar para ver tus próximas creaciones supongo que no debe estar hablando de la ruleta rusa un millón de suscriptores puede parecer una meta ambiciosa en este momento muy ambiciosa Mr. Youtube pero estás más cerca de lo que crees y te estamos apoyando trata de no apoyarme mucho Susan Wotskisik que algo así se llama esta mina que me envió y acá está la famosa y bendita placa de Youtube que no puedo creer estar teniendo en mis manos de verdad mil gracias una plaquita que bueno si la saco la puedo sacar lo voy a sacar para hacer un unboxing completito acá está la placa una felpita muy linda por atrás para colgar y nada felicitaciones por haber llegado o pasado los cien mil suscriptores de verdad quiero agradecer absolutamente cada uno de sus comentarios cada uno de sus likes cada uno de sus dislikes ojo porque cada vez que ponen un dislikes no lo había dicho nunca la computadora al estar ludeado con la web app de Ultimate Team envía una notificación a Youtube con tus datos y neutraliza o sea como que un Messi o un Ronaldo posible yo te la tiro como para que lo sepas el like triplica la chance de que pueda sacar un Messi esto es algo que nunca te dije pasa solamente en mi canal también quiero agradecer a todos los chicos de la Legión Argentina con quien hoy ya no tengo mucha relación con muchos de ellos la perdí por completo pero han sido muy importantes en lo que hoy es mi canal porque hemos pasado increíbles momentos en directo increíbles momentos en conjunto uno en mi casa otro en la quinta y hemos pasado muy lindos momentos y sin duda son parte muy importante de que esta placa hoy esté acá conmigo agradecer también a todos los youtubers que han pasado por mi canal me han regalado muy lindos momentos tantos en las redes sociales como charlas intercambios cooperaciones y demás tipos de contenido que han llegado a mi canal y de verdad les estoy agradecido porque han aportado su granito de arena antes de pasar a unos pequeños consejitos consejos que te puedo dar yo en base a mi experiencia por haber llegado a los 100k quiero plantear el siguiente video hace mucho que no hago un preguntas y respuestas me gustaría ya somos 120.000 hoy en día en el canal y siempre hay gente que tiene la necesidad de por qué no poder preguntar algo así como raro y lo voy a responder absolutamente sin filtros salseo pregunta lo que vos me preguntes lo voy a responder y no me voy a hacer el boludo voy a elegir las mejores preguntas para poder hacer este pregunta y respuestas mandame un tweet arrobame mi twitter lo tienen en la descripción y además utiliza este hashtag sebas100k para poder formar parte del próximo video por último y para terminar quiero y siento la necesidad de poder compartir algunos pequeños consejos sé que toda la fiebre de youtube está comenzando a tomar mucha más fuerza en lo que es sudamérica en europa ya está muchísimo más instalada que aquí en sudamérica por eso quiero que por ejemplo tomes algunos consejos en base a mi experiencia primero quita todo tipo de atención en el número de suscriptores me gustaría que ahora en más empieces a entender que los suscriptores llegan al canal en base a tu contenido cuanto mejor sea tu contenido más suscriptores vas a tener van de la mano pero la importancia tiene que ser al revés preocupate en el contenido preocupate en la retención de tu canal preocupate en generar buenos videos que los suscriptores van a llegar automáticamente es muy importante que vayas viendo qué es lo que más va gustando en tu canal si una serie gusta apunta cañones ahí dale trata de no limarla con contenido 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 siempre igual pero anda sintiendo el tacto leyendo comentarios viendo los likes y viendo con qué video la gente se identifica más de tu canal YouTube es como un tira y afloje entre lo que más te gusta a vos y entre lo que más le gusta a la gente y yo creo que por ahí está como la fórmula de Coca-Cola de YouTube como dije los agradecimientos los grupos de amigos son muy importantes en YouTube porque te permite generar otro tipo de contenidos vos podés generar videos muy buenos pero los videos de challenge los videos de cooperaciones tienen otro saborcito hermano sin duda las colaboraciones son los que te van a permitir poder generar nuevos suscriptores más rápido a ver no podés vivir de las suscripciones porque es como que no pero una buena colaboración es una buena vidriera para intercambiar suscriptores porque hay gente que por ahí no te conoce ve tu video ve tu colaboración le gusta y a partir de ahí empieza a ser habitué de tu canal por eso buscate un grupo de amigos charlen sentite cómodo generá videos y vas a ver que vas a tener muy buenos resultados algo muy importante en YouTube también son las miniaturas las miniaturas como vos sabés es lo primero o sea lo primero que vos ves de un video es la miniatura cuanto mejor más linda y más tentadora sea la miniatura más posibilidades tenés de que alguien haga click ingresa a tu canal luego del video tiene que convencerlo tiene que invitarlo y tiene que intentarlo de que se suscriba pero las miniaturas son muy importantes para todos los canales por último y como pasa en la vida misma en YouTube tenés que comportarte de la misma forma no mientas no pelees no insultes no busques quilombos porque todo absolutamente todo vuelve lo bueno vuelve lo malo vuelve no hagas lo que no que te gustan que te hagan comportate con códigos y trata de ser buena persona con todo el mundo porque esa buena onda siempre va a volver y te va a ayudar a crecer de verdad amigos tenía la necesidad de poder realizar este tipo de contenido quería compartir mi tan ansiada y deseada placa que acá llegó y en cualquier momento la voy a colgar no sé si colgarla acá no sé si colgarla en el fondo díganme en los comentarios donde quedaría mejor y voy a ver donde la voy a colgar vuelvo a agradecer a todos su buena onda vuelvo a agradecer a cada uno de los colegas compañeros youtubers de todo el mundo que han pasado por mi canal la buena onda que han tenido de verdad me siento un afortunado de haber conocido a muchas grandes personas tanto en Europa como en América muy buenos compañeros a los cuales de verdad les estoy eternamente agradecido voy a seguir creciendo voy a seguir metiéndole huevo y voy a seguir viendo hasta donde puedo llegar mi objetivo está cumplido la placa ya es mía nadie me la quita no tengo ningún objetivo más todo lo que suceda de ahora en más va a ser regalo de youtube amigos no quiero ser friki no quiero ser tontolón diciendo algo pero de verdad si tienen un sueño busquenlo fíjense cuál es la mejor forma para conseguirlo afinen el lápiz afinen los videos afinen los objetivos y peleen si no hay un límite en tu cabeza el objetivo lo vas a poder lograr sin ningún tipo de problema espero sus preguntas por twitter espero sus comentarios espero todo tipo de de cosas que me quieran decir en los comentarios nos vamos a ver en el próximo video en este preguntas y respuestas que no va a ser el próximo pero si se va a venir en breve así que les doy tiempo una semanita para que me puedan enviar todas sus preguntas gente nos vemos chau na o no 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 reno no 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 no